¿Sí como Dios? No, no hay, no, no hay, no hay mal que me pueda vencer. Dilo, no, no hay. No, no hay, no, no hay, no hay mal que me pueda vencer. Pues todo lo puedo en aquel que me pueda vencer. Todo lo puedo en Jesucristo. Pues todo lo puedo en aquel que me pueda vencer. Todo lo puedo en Jesucristo. ¿Quién como Dios? No, no, no. ¿Y después de Dios? ¡Te amo! Te amo. Te amo.